Muy buenas bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro programa de entrevistas con nuestro equipo del grupo TMS Media en el que les contamos toda la actualidad informativa de nuestro territorio. Hoy concretamente nos acompaña José Fiscal, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía para hablarnos de cuestiones de actualidad y también por supuesto hacer un balance de la crisis sanitaria en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. Muy buenas José Fiscal, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, José Fiscal, en primer lugar, ¿qué balance haces a grosso modo sobre la gestión por parte de la Junta de Andalucía en la crisis sanitaria? Bueno, la crisis sanitaria que ha golpeado, está golpeando a todo el mundo, a todo el país y por supuesto a nuestra comunidad autónoma, ha tenido algunas características singulares en nuestra tierra y son cuestiones que tienen que ver directamente con la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía. Es verdad que en general en los países del sur de Europa la pandemia ha golpeado con un poco menos de contundencia, pero en Andalucía se dan varias circunstancias que han agravado algunos de los efectos de esta crisis. Por ejemplo, somos la comunidad autónoma en la que el porcentaje de trabajadores socios sanitarios contagiados pues prácticamente la más elevada de España. Ahí ha habido un punto negro importante, importante, que además una vez que lo más grave de la crisis sanitaria parece que ha pasado, ya veremos qué ocurre con los rebrotes, ojalá sean los menos posibles y lo menos importante también, que como digo, ni siquiera ahora el gobierno de la Junta de Andalucía pues quiere reconocer y quiere de alguna manera recompensar a estos trabajadores el esfuerzo enorme que han venido haciendo durante todo este tiempo. Otro punto negro claramente ha sido el de las residencias de mayores. Ahí hay mucho, mucho todavía que conocer porque también el porcentaje ha sido muy elevado, ¿no? Las residencias de mayores han sufrido, como ningún otro sector, lo más duro de esta crisis. Y luego una cuestión fundamental, ¿no? La Junta de Andalucía se ha dedicado durante todos estos meses a hacer lo peor que puede hacer para no conseguir algo que hubiese sido muy positivo para la confianza, ¿no?, de la ciudadanía en lo que hacen sus responsables políticos e incluso para las consecuencias económicas, ¿no?, que irremediablemente está ocasionando esta crisis, ¿no? Y es que ha dicho una cosa, la contraria, y además ha estado toda la crisis confrontando y criticando al gobierno de España. Aquí parecía que todos los datos negativos eran culpa de Pedro Sánchez, todos los datos positivos que pudiera haber eran responsabilidad de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, todo lo que hacía el gobierno central, el gobierno de España, estaba mal hecho y todo lo que hacía la Junta de Andalucía estaba bien hecho. Y eso, obviamente, no se lo cree nadie, ¿no? Han utilizado la crisis, la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, ha utilizado la crisis para hacer política. Y eso es algo que con toda seguridad la ciudadanía no se lo va a perdonar, teniendo en cuenta, además, que en estos momentos en los que Andalucía es una de las regiones de España en la que está habiendo más rebrotes, ahora hay un silencio absoluto. Ya no comparece el consejero de Salud diariamente, como, por cierto, nosotros hemos pedido. Y como hacía hasta hace poco, ahora que, lamentablemente, esos datos objetivos pues son mucho peores que la media, bueno, pues ahora simple y llanamente se da la callada por respuesta. Y como digo, en un asunto tan importante, ¿no?, que afecta directamente a tantas familias, que tanto sufrimiento, ¿no?, ha ocasionado, pues claramente, lo peor que puede hacer un gobierno. Y el de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, lo ha hecho, es utilizar la crisis para hacer política de bajas raleas. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las principales diferencias entre la gestión de esta crisis sanitaria por parte del gobierno de la Junta de Andalucía y por parte del gobierno estatal? Bueno, pues yo la resumiría en términos generales en que el gobierno de España ha cogido el toro por los cuernos y ha adoptado una serie de decisiones que claramente, como ayer mismo, se reconocía en Alemania y se está reconociendo en el ámbito internacional, bueno, pues han frenado la crisis. La gente tiene que saber que hoy mismo en Estados Unidos hay miles de muertos y miles de contagiados diarios en Estados Unidos, en Brasil, en muchos países. Los rebrotes están siendo mucho más importantes en países de nuestro entorno que en España, ¿no? Y eso, según los expertos, porque este es un asunto muy técnico y el gobierno de España claramente se ha apoyado en los que saben de esto, en los epidemiólogos, en los técnicos, en los científicos, para adoptar sus decisiones. Pues gracias a esas medidas, hombre, pues queda todavía mucho trabajo por hacer y no nos podemos relajar, pero parece que claramente pues se ha frenado, ¿no? Y yo creo que eso se debe a esas medidas contundentes del gobierno de España. Y luego una cuestión muy importante, durante toda la crisis el gobierno ha ido adoptando medidas para que nadie se quede atrás. La aprobación del salario para todas las personas, el ingreso mínimo vital, medidas para los empresarios, para los autónomos, la extensión de los ERTE para que la gente siguiera cubierta, hombre, son unas medidas sociales de primerísimo orden que, bueno, yo creo que cualquiera que las analice con un mínimo de rigor tiene que coincidir en que han sido unas medidas estupendas y que, bueno, claramente consiguen que esta crisis, que va a tener una consecuencia económica que ya la está teniendo, ¿no?, importantísima, pues no deja nadie atrás, ¿no? Hablamos de esas consecuencias socioeconómicas y es que es cierto que en Andalucía también está afectando a muchas familias. La Junta de Andalucía en este sentido ha propuesto, ha puesto en marcha el proyecto, el programa AIRE. ¿Cómo valoras esta iniciativa? Bueno, pues el programa AIRE yo creo que se le haría más justicia a los objetivos y desde luego a lo que va a conseguir si se le hubiera llamado programa HUMO, porque es un programa que en unos momentos tan delicados para el empleo como es el actual, porque el parón económico que hubo que hacer, que ha hecho prácticamente el mundo entero para parar la crisis sanitaria tiene unas consecuencias sobre el empleo evidentes, ¿no? Bueno, pues en unas circunstancias tan excepcionales, este plan de empleo tiene menos dotación económica que cualquiera de los planes de empleo que aprobamos nosotros los socialistas cuando estábamos en el gobierno y esos son datos indiscutibles. De número es difícil discutir, o sea, simple y llanamente este plan tiene menos dotación que los que nosotros sacábamos cuando las circunstancias eran menos negativas que las actuales. Y además hay una discriminación clara a muchos ayuntamientos si se repasa la inversión de este plan en determinados ayuntamientos hay una coincidencia general, general, en cuanto a que el gobierno pues está primando ayuntamientos en función de la ideología de los equipos de gobierno, ¿no? Los que son afines a los partidos de gobierno de la Junta de Andalucía reciben más dinero que los que no lo son. Y esto es una discriminación que no se puede consentir y que desde luego los socialistas vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque esto no sea así. Como digo, este en segundo lugar, pero en primer lugar y bueno, yo creo que una cuestión absolutamente incomprensible es que se dota con menos financiación que los planes de empleo anteriores. Cuando además el gobierno de España está aprobando planes y transfiriendo financiación, dinero, para que todo el mundo lo entienda, a las comunidades autónomas y desde luego a la Junta de Andalucía como nunca hasta ahora, porque es verdad que estas circunstancias tampoco se han dado nunca, pero no vemos, no vemos que esto esté repercutiendo de ninguna manera, como por ejemplo la financiación extra que ha venido a Andalucía para que se aplique en materia de sanidad. Estamos a las puertas, ya estamos en un verano y el refuerzo que debiera ser también excepcional porque las circunstancias son excepcionales, bueno pues no se está notando. La contratación de médicos es como, de médicos y de profesionales sanitarios en su conjunto, como cualquier otro verano. Siguen cerrados centros de salud que se cerraron antes de la pandemia, otros por la tarde nada más, pero no hay, insisto, ante una circunstancia excepcional, ante rebrotes que se están produciendo por distintos lugares de Andalucía, bueno pues no solamente no se amplía de alguna manera la oferta al servicio de los ciudadanos en el ámbito de la salud, sino que se sigue recortando, se cierra. Yo creo que el señor Moreno Bonilla está absolutamente instalado en una prepotencia sin límites, ayer la vimos en el Pleno, con una displicencia y una prepotencia que trató, bueno pues en general a los diputados, pero en particular a la presidenta del grupo parlamentario y líder de la oposición a Susana Díaz, incluso con tinte machista, bueno pues que claramente está haciendo que este gobierno quede retratado como lo que es, un gobierno profundamente de derecha, amordazado por la extrema derecha e instalado en una prepotencia enorme. José Fiscal, hablamos del tema sanitario, está afectando por supuesto económicamente a las familias, pero es que también ha afectado al ámbito educativo, ya estamos en este periodo estival, pero tenemos también las miras puestas hacia ese nuevo curso escolar en el que todavía hay muchas incertidumbres sobre cómo se va a gestionar. Efectivamente, esa es otra, esa es otra de las cuestiones esenciales que además preocupa a todo el mundo lógicamente, la sanidad, la educación, cuestiones esenciales, bueno pues efectivamente lo de la educación es una broma de mal gusto, es un sainete la gestión que está haciendo la Junta de Andalucía, se ha dicho de todo, se ha dicho que el curso iba a empezar, bueno pues como si aquí no hubiera pasado nada, se llegó a decir que el curso a mediados de mayo se iba a retomar presencialmente en las clases, lo dijo el presidente, fue corregido por el vicepresidente a las tres horas, en fin, un completo desastre que lo que hace es sumir a la familia en una confusión, bueno pues, absoluta, ¿no? Hombre, es evidente que lo que el gobierno de la Junta de Andalucía debiera hacer, yo creo que eso no se le escapa absolutamente a nadie, es hacer un esfuerzo en esta materia, es contratar a más profesores para que pueda bajar la ratio, es decir, los alumnos por aula, para que pueda haber más distancia entre ellos y para que las medidas de seguridad se cumplan, es relativamente fácil y si hay que utilizar otras dependencias de los centros educativos para dar las clases y para que los alumnos puedan recibir esas clases con las medidas de seguridad oportunas, pues habrá que hacerlo, pero es que el gobierno de la Junta de Andalucía no dice nada, no explica nada, habla de contratar 6.000 profesores más, pero no dice si van a estar contratados a primero de año, no dice si son 6.000 profesores extras, ayer en el pleno se le preguntó hasta la saciedad al presidente del gobierno y no quiso contestar a esa cuestión, si son los que se contratan todos los años, si son 6.000 profesores extras, que es lo que debiera ser, aunque en cualquier caso serían pocos profesores, no tendrían una incidencia, pues se notase en la reducción de alumnos por aula, un completo y absoluto desastre. La matriculación ha sido, bueno, cualquiera que lo haya intentado, ha sido una odisea para cualquier familia, matricular a sus hijos y a sus hijas en los cursos para el año que viene, realmente son dos cuestiones esenciales en las que el gobierno está absolutamente patinando. No nos extraña, la derecha siempre ha apostado por la enseñanza y por la sanidad privada, siempre, es su modelo, lo intentan ocultar porque sabe que la mayoría de la ciudadanía piensa otra cosa, pero este gobierno de derecha de la Junta de Andalucía, claramente su apuesta es la educación privada y la sanidad privada y, aunque no lo digan, todas estas medidas abundan en esto que estoy diciendo para perjuicio de la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas. Hablando de medidas, se ha creado también una comisión para la reconstrucción de Andalucía tras el COVID-19, en este caso presidida por Vox. ¿Cuál es la opinión que tienen desde su partido hacia esta comisión y hacia esta presidencia? Bueno, la hemos manifestado desde el primer momento, es absolutamente contraria hasta el punto de que abandonamos la comisión el primer día, junto con otra formación política, con adelante Andalucía. No puede ser que el único partido que votó en contra de la comisión, de la creación de esta comisión, un partido que decía que no se sentaba con quienes, según ellos, somos los responsables del derribo, los empresarios de la empresa de derribo que estaba acabando con la cohesión social y con la economía de España, quienes decían que pertenecíamos a un gobierno criminal en relación al gobierno de Pedro Sánchez, insisto, y que votaron en contra de la creación de la propia comisión, por los compromisos que Moreno Bonilla tiene con la extrema derecha, no es que participaran en la comisión, tienen representación parlamentaria y tienen que participar, pero que se les diera la presidencia, esto es muy fácil. Vox dijo que o tenían la presidencia o se iban de la comisión. Y si se hubieran ido de la comisión, la izquierda hubiese tenido mayoría en esta comisión. Con tal de que eso no fuera así, ha preferido que no fuéramos nosotros y ha dado la presidencia de la comisión a la extrema derecha. Esto es así de fácil. Ha preferido, como hasta ahora, puesto que le debe el puesto de presidente de la Junta de Andalucía a la extrema derecha, hay que recordar una vez más, conviene hacerlo, que el Partido Socialista ganó las elecciones y además las ganó con bastante diferencia, pero no fue suficiente como para poder formar gobierno. Hubo una alianza de la derecha y de la extrema derecha. Le debe la presidencia y con tal de no enfadarlo, ha llegado hasta el punto de darle la reconstrucción de Andalucía, la reconstrucción económica y social como consecuencia de los estragos de la crisis del coronavirus, a la extrema derecha. Por tanto, nuestra posición, insisto, se fijó el primer día. Nosotros ofrecimos que la presidiera cualquier otro diputado de Ciudadanos o del Partido Popular. Creíamos que teníamos legitimidad, porque somos el grupo mayoritario, como para intentar presidir esa comisión. Pero si no la presidíamos nosotros, no pasaba nada. Ahora, lo que no podemos es comulgar con ruedas de molino. Podemos consentir que la extrema derecha, que nos insulta y que vota en contra de la creación de la comisión, sea la que la presida para favorecer los compromisos. Oculto muchos de ellos que tiene Moreno Bonilla con la extrema derecha. Mencionaba también anteriormente, hablaba de los nuevos rebrotes que se estaban produciendo en nuestras comunidades autónomas. ¿Está preparada Andalucía para una segunda oleada de esta pandemia del COVID-19? Hombre, teniendo en cuenta que el mando único lo tiene ahora la Junta de Andalucía y que el consejero de Salud avergüenza a todos, y cuando digo todos, digo todos, una persona que genera cualquier cosa, excepto confianza. Yo lo que deseo es que los rebrotes sean los mínimos posibles, para no tener siquiera que comprobar lo que nos tememos. Es verdad que tenemos un sistema Andaluz de Salud muy potente, y fruto de eso sí que es herencia recibida. Con todos los problemas que había, que nadie negaba, que había también en la sanidad pública, pero aún con esos problemas tenemos un sistema Andaluz de Salud público sólido, sólido, de los más amplios de España y que se ha demostrado en esta crisis que es la sanidad pública la que da respuesta a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Esa es nuestra confianza, pero desde luego la gestión de Moreno Bonilla y del consejero Aguirre no puede serla porque han demostrado que no tienen capacidad para gestionar con solvencia una situación normal, cuanto más una crisis importante. José Fiscal, llega ya el momento de despedirnos. Te agradecemos que nos hayas acompañado en el día de hoy aquí en nuestro platón. Pues nada, a vuestra disposición como siempre y encantado de estar aquí. Nos despedimos como siempre un día más de este programa de entrevistas, pero nos vemos como siempre aquí, con más actualidad y con más entrevistas de primera mano. Gracias por ver el video.